Hola, un cordial saludo desde el Observatorio Legislativo del Instituto de Igualdad. Esta semana queremos destacar dos proyectos que, atendida a la contingencia política de nuestro país, cobran una importancia vital en la discusión pública. El primero de ellos, el boletín número 12038-34, que corresponde al proyecto que modifica el Código Penal despenalizando el aborto en las primeras 14 semanas del embarazo. Si bien su discusión se inició en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, este quedó pendiente de votación para la próxima sesión de la misma. El segundo proyecto que nos gustaría destacar y en el que recomendamos poner especial atención atendida a las implicancias jurídicas, políticas y éticas que en él se debaten, es el boletín número 11422-07, que establece el matrimonio igualitario, modificando para ello diversos cuerpos legales, buscando justamente terminar con las discriminaciones sustentadas en perjuicios y arbitrariedades que, actualmente impiden a las personas del mismo sexo, adquirir el vínculo matrimonial, terminando de esta forma con una discriminación estructural que sufren las familias formadas por parejas homosexuales y que afecta, de paso, a sus interacciones en la sociedad. Este proyecto no solo busca dar a las parejas del mismo sexo un acceso igualitario al estatuto civil del matrimonio, sino que además darles un reconocimiento en materia afiliativa a las familias homoparentales, ya sea por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida, regular los regímenes patrimoniales de las relaciones económicas de las parejas del mismo sexo entre sí y para con terceros, y reconocer a las familias en su amplia diversidad, sin discriminaciones, propendiendo su protección y fortalecimiento. Decíamos que este tema cobra una particular importancia en la discusión pública hoy contingente, ya que ante la pregunta de si queremos seguir haciendo diferencias entre ciudadanos de primera y segunda clase, o bien estamos por una sociedad que permita a todos sus miembros acceder a iguales derechos ante la ley, la respuesta a esta pregunta hará una diferencia entre los candidatos presidenciales y los sectores que estos representan. Y es por eso que desde el Observatorio Legislativo te decimos que seguimos. Y te invitamos a revisar el conversatorio realizado el primero de septiembre pasado, donde se hizo un análisis en profundidad del tema. El video lo puedes encontrar en las redes sociales del Instituto Igualdad, o bien directamente en nuestro canal de YouTube bajo el título Matrimonio Igualitario, Reconocimiento, Diversidad y Desafíos de una Reforma Necesaria.